El Grupo Osoria y el Ingeniero Carlos Osoria presentan totalmente gratis para su pueblo el concierto navideño del año, miércoles 22 de diciembre, 7.30 de la noche, en el Parquecito de las Delicias, en vivo, el mejor salsero del país, Sexapil. Y para cerrar en grande, el mejor merenguero, el Torito Héctor Acosta. Miércoles 22 de diciembre, 7.30 de la noche, Parquecito de las Delicias, Sexapil y el Torito en concierto, gratis, un regalo del Grupo Osoria y el Ingeniero Carlos Osoria. El Grupo Osoria y el Ingeniero Carlos Osoria.